¿Buscas empleo? Atención al cliente del nevería. Mujer de 18 años en adelante, gusto por el trato al cliente. Disponibilidad para elaborar de 12 de mediodía a 8 de la tarde de martes a domingo. Ofrecemos todas las prestaciones de ley y un sueldo semanal libre de $1,000. Interesadas pueden enviar WhatsApp al 6624-133587.